de antemano que se les hayan pasado bien a gusto, de verdad, para mí fue un placer tremendo tenerlos aquí, de verdad, créanmelo, yo los conozco ya de años, no siempre ando en los bailes, porque hoy como les decía el otro día, les comentaba, ya estoy solo, todos mis hijos ya se fueron, ya se casaron, cada quien agarró su camino, hoy tengo que cuidar a mi esposa, ella me cuida a mí, entonces si salgo yo, pues sale ella, y como ella está un poquito, a veces se me pone malita, luego no podemos salir los dos en la noche, entonces, pero, cuando puedo, si verá compadito, a veces me voy con mi compadre, porque este, pues es el único que me hace el paro, es el único que me queda de todos mis amigos, se acuerdan de, no sé si recuerden tantos amigos que tenía yo aquí, cuando, cuando iniciaba yo el sonido, no creo que se acuerden, pero tenía muchísima gente, que me acompañaba, siempre estaba conmigo, y eres el único que me queda, gracias compadre. Gracias compadre, y este, de verdad, ahora quiero despedirlos a mis amigos, a este, a Pajarito, Pajarito Moreno, este, para Tello, para la señora Angie, 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 y Laurita, también para su esposo, este, Nicolás, y para mi compadre, el Billy Gus, que ahorita va a agarrar la cámara, compadre, agarra la cámara, compadre, y este, el último tema, para, también para dedicarse muy especialmente esta tarde a mi amiga la vanidosa, dice para Juanito Cortés, llegó el pinche baba, Santa Cruz Antizapán, tarde pero sin sueño, la güera, la pequeña Maite, don Pepe, doña Luisa, y Nelly Cortés, saludos para ellos, va, bienvenidos, buenas tardes, ya nos vamos. Así es de que en el tema se llama para despedirlos, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se los agradezco, y ojalá, no sea la última ocasión, y de antemano les digo, esta es su casa, cuando ustedes quieran algo, de aquí, lo que gusten, lo que gusten, lo que sea, si yo los puedo ayudar, créanmelo, que lo hago con todo el cariño del mundo, ¿y por qué? Porque el día que me muera, quiero que algún día me recuerden, ¿se acuerdan de un chifo que dijo esto? Algún día, yo sé que va a pasar, yo no sé cuándo, pero va a pasar, porque eso es irremediable, eso no hay vuelta de ojo, no hay de que, ay yo me escondo, no, ni más, aquí todos vamos a pagar, ¿de acuerdo? Algún día, por eso les digo, esta es su casa, no necesitan invitación, pueden llegar martes, miércoles y jueves, de 9 a 12 del día, aquí estaré siempre, siempre les abriré la puerta cuando se les gusten, ¿ok? Bueno, dicho esto, señores, quiero despedirles con esto que nos dice, más o menos de esta manera. Nos vamos con salsa, señores, Llegamos con salsa y nos vamos con salsa, para mi carnalito, el mister acústico, para Freddy Reina, y Abby Rodríguez, para las chicas, de negro, para el rocker chilac, Eva, buenas tardes, nos vamos, señores, nada más le voy a poner, un rolito a mi compadrito, pues que le prometí, lo quiere todo para ti, ahorita, para despedirme, sí, señor, Eva, toma y dame, caramba que yo sé que tú, lo quiere todo para ti, pero la vida no es así, dice el Fercho, quien sabe por qué se ve Chiquito el Pajarito, es la cámara, es la cámara, es la cámara, Andrés, ahora Tello, y Angie, yo nunca usted me di, lo que tengo, para mi carnalito, Loreal de Xangó, toma, caramba que yo sé que tú, Richie Ray en Bobicruz, amigo Freddy Ray, la vida no es así, toma y dame, caramba que yo sé que tú, lo quiere todo para ti, pero la vida no es así, que te, Eva, para todos, Santa Cruz Satisfar, nos vemos el día, 29, de abril, dice gracias Foris, por su bonito programa, la paloma de Guadalupita, venga, venga, hola, la paloma de Guadalupita, venga, caballero, guía, tamo pa, vete pa allá, toma, que toma y dame, y quédame, la tamo pa, echa pa allá, toma y dame, si yo te doy pamba, con bacala, ándale, vanidos, quiero ver a bailar, quiero ver a bailar, venga, venidos, a ver, toma y dame, toma y dame, para la gente de Tulsa, Oklahoma, los hijos de Donald Trump, Carlito Linares, ahí va, echa pa allá, y echa pa acá, no tiene chiquichas, te digo, mira, que toma y dame, y quédame, para mi carnalito, el oriente, el oriente, el oriente, al chilaca, rockero, al seto sonidero, también, a García, Galicia, sí, señor, al ballena, al chabuelo, al fercho, el oriente, el oriente, en acción, en acción, el pajarito, el pajarito, ahí viene Tello, ahí viene Tello, suena, que que, ya nos vamos, buenas tardes, están felices, llegó José Infante, llegó José Infante, y, 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 ya estamos en paz, hecha pa' allá, hecha pa' allá, hecha pa' acá, que ya estamos en paz, vete pa' allá, pa' allá, toma, que toma y dame, y quédame, ya estamos en paz, hecha pa' allá, toma y dame, si ya te doy pa' para, ya con ustedes en acción, una vez más, mi carnalito Tello, que su esposa Angie, que que, la salsa llegó, señores, orgullosamente de turpeclar, Tello, que toma y dame, Angie, que toma y dame, el pajarito, que la ruta, y con la rumba que trae, y Nico, mi compadito Gus, a hui hui, a la rica salsera, que vaya, que toma y dame, dice la rica salsera, y no te vayas, sin hacerme llorar, un poco si llora, rica salsera, ya sabes que te amo, muchísimo, iba yo a poner el temita, aplauso, muchísimas gracias, jóvenes de veras, por haber estado con nosotros, pues siquiera, a manera de despedida, les cedo el micrófono, ok, 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 muchas gracias, fue un honor estar aquí, fue una linda tarde, y pues nos vemos pronto, su amigo Oscar Pajarito, muchas gracias Boris, Dios te bendiga muchos años, y gracias a mi amigo Jorge, estrellas del ritmo, para mi amiga Angie, para todos los clubes de baile, para todos los sonideros, que con todo corazón, nos regalan horas de música, que no les podemos pagar, nada, pero que, están con nosotros, con bailar, ellos ponen la música, nosotros la bailamos, saludos a Club Latin Salsa, ahora un nuevo concepto, aquí en Tulpetlac también, para Chucho y sus traviesos, para Club Cartagena, para Club del Montón, para Magda, la única, para muchos, muchas gracias para todos, saludos, su amigo Oscar Pajarito, 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 ya dijiste lo que iba a decir, ah, te damos gracias, gracias mi Boris, por permitir esta, esas horas, esos momentos de baile en el día, porque nada más es en la noche, un saludo para, toda la gente bailadora de Tulpetlac, hay mucha gente, que quiere aprender a bailar, pero no, no buscan los lugares adecuados, muchas gracias mi Boris, el lugar adecuado, está aquí, ustedes contáctense, con este, Jorge Tello Tello, en el Facebook, con este, Jaime Pajarito, en el Facebook también, ahí les van a decir, y cuánto, y cuánto cobra, ah, Oscar Pajarito, perdón, ¿cómo dije yo? ¿y cómo se dice? ¿y cómo dije yo? Bueno, se despide, se despide este, se despide también, este, la señora Angie, con todo respeto para ustedes, más bien con todo respeto, de parte mía, para usted señora, este, se despide de ustedes, prometiendo que algún día van a volver, ¿ok? Bueno, yo les doy las gracias también, gracias Boris, por habernos invitado una vez más, este, gracias a todos los sonideros, a todos, les doy las gracias, por permitirnos dar un rato de alegría, en el baile, bueno, gracias, que no sea la primera, ni la última vez que estamos aquí. No, pues eso espero, eso es parte de ustedes, ahora quiero, 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 fíjense, como les decía hace rato, es algo, este, que, ¿cómo les diré? Que a mí me asombra muchísimo, te veo de frente, porque no puedo decirlo, tapándome la cara, no, te veo de frente, y te digo, yo te admiro, te admiro, ¿por qué? Porque no todas las personas, tienen una esposa, y la dejan ir a bailar, ¿sí? Yo sé que tú la acompañas, pero qué bueno que hoy en día, vaya, te apoye y te apoyes, Nico, 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 un abrazo, y aquí nos vemos el día 28, en el cumpleaños de mi esposa, ¿ok? Y ahora para despedirme, señoras y señores, para hacer llorar a mi amiga, la rica salsera, señores, este tema ya lo puse, pero se lo voy a dedicar a mi amiga, la rica salsera. Música Música Música